Música Muy buenas a todos y bienvenidos a Taison Bienvenidos a un nuevo vídeo grabado en la Gamescom del río Volga Aquí lo tenéis con climatología de nieve También con el jinete pues luchando a caballito Y empalando a algún sujeto que otro que se me cruzó por delante de la lanza Un mapa que creo que es de los que va a ser más divertidos de este DLC ruso La verdad es que en cuanto a variedad Trae una gran variedad de mapas el DLC ruso Podemos encontrar desde mapas con ese ambiente naval Ese mapa de albión Yo creo que es un preludio del que nos puede esperar con el DLC de invierno De tournamentais, de batallas navales Y mucha gran variedad Es un mapa en el que puedes jugar mucho Tanto como infantería, como médico, como sniper, como apoyo Y en el que pues sobre todo Me llamó la atención que predomina la ausencia de vehículos aéreos No hay ningún tipo de avión Y solo apenas, estamos hablando de un único modelo de tanque por equipo Que es el tanque Lancet No sé si eso era cosa de la versión interna que probamos nosotros O si es que en la versión final del juego Solo dejarán utilizar ese modelo de tanque durante la guerra civil rusa A lo mejor quieren hacerla así de realista Porque los rusos en su propia guerra civil Aparte de su camioncito y demás Pues no tenían más, ¿no? Aquí tenéis la vista de todo el mapa De cómo es, ¿no? Cómo se desarrolla Es un mapa muy extenso Muy vasto y muy grande Pero la verdad Aunque pueda asustar el tamaño del minimapa Y ver la distancia entre un lado y otro Luego realmente las batallas están muy cercas unas de otras Lo único malo en conquista es si estás en una punta del mapa Y el equipo captura todo y tienes que irte hasta la otra zona, ¿no? Y entonces ahí sí tienes que andar un rato Y la lucha es bastante encarnizada Se parece mucho a una lucha de estas típicas de la guerra civil rusa Bastante difícil Tienes que ir combate muy cuerpo a cuerpo Irte cubriendo con todo lo que tienes Que hay muchos escombros, coberturas, socavones, trincheras, árboles, restos de edificios Te puedes encontrar todo tipo de coberturas a lo largo de todo el mapa Para ir avanzando de un objetivo a otro y no ir al descubierto Si os fijáis, en toda la zona central Hay una extensa y vasta red de trincheras y de socavones En los que poder cubrirse para ir avanzando Hay algunas zonas que están más al descubierto Que eso ya es más para suicidas o para gente que le guste el francotirador Y los blindados tienen un papel muy importante Para permitir a la infantería que se cubra y poder avanzar Y poder tomar los objetivos Unos objetivos donde se montan unas fiestas espectaculares Porque no solo es por el exterior de los edificios O de los objetivos o sus propios interiores Que son bastante amplios Sino que hay trincheras que les rodean Que se suele llenar de gente Y como te metas en una por un lateral Por ejemplo, eso de ahí delante que veis hay unos trozos de madera Es una trinchera Te puedes liar y meter ahí una de gente Y empalarla, en fin Este mapa del río Volga Que si os fijáis está toda la parte de abajo Del menudo de selecciones El río que está congelado Pero que está en una zona no jugable del mapa Digamos que estamos jugando Pues a un lado del río Es uno de los mapas que a mi más me ha gustado en el CTE Y este gameplay lo vais a ver como médico Enteramente como médico Con el arma en la Feder of Automat La nueva arma del DLC ruso Para la clase de médicos Que vais a poder tener todos disponibles en el DLC ruso Así que os voy a dejar con todo el gameplay Para que sigáis disfrutando de como es este mapa Y podáis ver pues otra vez como es Desde otro punto de vista distinto Esta vez en conquista no en operaciones Y ya sabéis Darle al like es gratis Hasta la próxima Y ya sabéis Y ya sabéis Objetivo Charlie Al like es gratis Objetivo Charlie ¡Suscríbete! ¡Aprende toquete! ¡Aprende toquete! ¡Aprende toquete! ¡Suscríbete al canal! 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 Charly! ¡Buenos! 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 ¡Tamboy un gran avión! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!